Y después de esto, vio a un publicano llamado Leví Mateo sentado cobrando los impuestos. Sígueme. Y Jesús se fue un monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, escogió a doce de ellos, a quienes llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!